Porque ha sido un disparate todo lo que ha pasado hasta llegar aquí, con que si iba a debate, si no había debate, que si Pedro no iba, que si Pedro volvía. Cristina Ramos ha elaborado en nuestra redacción un vídeo sobre esta cuestión para ponernos en perspectiva de todo lo que ha ocurrido. Lo que pasa, lo fundamental, es que Pedro Sánchez ha conseguido llegar a este debate con un primer reproche de todos los demás participantes, que es, señor presidente, usted está aquí a pesar de que no quería, ¿no? Claro, es que a Sánchez no le apetecía este debate, ha intentado que no se celebrara. Cuando tengamos el vídeo preparado, por favor, está ya, vamos a ver, vamos a ver lo que ha pasado. Debate. Muchos debates en el debate. Dos debates. Los debates. Todo este tema de los debates. Dos debates. Debate sí, debate no. Es esta y solo esta la única nube que ha descargado una fuerza y tormenta en la plácida campaña electoral de Pedro Sánchez, la polémica de los debates. Porque hasta hace unos días al líder de los socialistas le bastaba con prestar atención para no pisar charcos mientras contemplaba desde el calor de la Moncloa cómo sus rivales se desgastaban entre discusiones políticas. Y para entender toda esta polémica de la que les hablo, tenemos que remontarnos unos días atrás. Todo empezó con el comunicado que emitía Radio Televisión Española informando del cambio de fecha del debate, pasando del lunes 22, como tenían previsto, al martes 23, cumpliendo así con el deseo del PSOE y contraprogramando el debate que tenían preparado los de A3 Media. Una decisión que no sentó nada bien a los rivales de Sánchez. Yo voy a ir al plató de la cadena en la que me comprometí el día 23, que es A3 Media. Es vergonzoso como Pedro Sánchez está intentando utilizar la televisión pública, la televisión que tiene que ser de todos los españoles, a sus servicios. Nunca la televisión puede estar, la televisión pública puede trabajar a favor de un gobierno. Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible. Sin embargo, y para hacer frente a todo este aluvión de críticas, la rectificación no se hizo esperar. En su tuit dicen, los consejos celebran que haya debate el 22 en la televisión de todos. Y aquí, lo interesante. Lamentamos el sainete de las últimas horas e igualmente creemos que la vuelta a la fecha original debía haberse anunciado por la corporación. Un hecho que no ha pasado desapercibido en los medios de comunicación, donde muchos han aplaudido algo que en otras épocas de la televisión pública parecía imposible. Y por cierto, no, A3 Media no se ha dado por vencido, ni mucho menos. Es así como explicaban que seguían adelante con su propuesta de celebrar el debate con los cuatro líderes de los principales partidos políticos el martes 23 de abril. Un debate definitivo que va a servir para chequear lo que hayan dicho tan solo 24 horas antes en el anterior debate. Un evento que sin duda podría decantar las elecciones.